Monólogo de la extranjera Vine de lejos, olvidé mi patria, ya no entiendo el idioma que allá usan de moneda o de herramienta. Alcancé la mudez mineral de la estatua, pues la pereza y el desprecio y algo que no sé discernir me han defendido de este lenguaje, de este terciopelo pesado recamado de joyas con que el pueblo donde vivo recubre sus harapos. Esta tierra, lo mismo que la otra de mi infancia, tiene aún en su rostro marcada fuego y a injusticia y crimen su cicatriz de esclava. Ay, de niña dormía bajo el arrullo ronco de una paloma negra, una raza vencida. Me escondía entre las sábanas porque un gran animal acechaba en la sombra, hambriento y sin embargo con la paciencia dura de la piedra. Junto a él, que es el mar o la desgracia o el rayo del amor o la alegría que nos aniquila. Quiero decir entonces que me fue necesario crecer pronto, antes de que el terror me devorase y partir y poner la mano firme sobre el timón y gobernar la vida. Demasiado temprano escupí en los lugares que la plebe consagra para la reverencia. Y entre la multitud, yo era como el perro que ofende con su sarna y su fornicación y su ladrido inoportuno en medio del rito y la importante ceremonia. Y bien, la juventud, aunque grave, no fue mortal del todo. Convalesí, sané. Con pulso hábil aprendí a sopesar el éxito, el prestigio, el honor, la riqueza. Tuve lo que el mediocre envidia, lo que los triunfadores disputan y uno solo arrebata. Lo tuve y fue como comer espuma, como pasar la mano sobre el lomo del viento. El orgullo supremo es la suprema renunciación. No quise ser el astro difunto que absorbe luz prestada para vivificarse. Sin nombre, sin recuerdos, con una desnudez espectral, giro en una breve órbita doméstica. Pero aún así, fermento en la imaginación espesa de los otros. Mi presencia ha traído hasta esta soñolienta ciudad de tierra adentro un aliento salino de aventura. Mirándome, los hombres recuerdan que el destino es el gran huracán que parte ramas y abate firmes árboles y establece en su imperio sobre la mezquindad de lo humano la ley despiadada del cosmos. Me olfatean desde lejos las mujeres y sueñan lo que las bestias de labor si huelen la ráfaga brutal de la tormenta. Cumplo también, delante del anciano, un oficio pasivo, el de suscitadora de leyendas. Y cuando a medianoche abro de par en par las ventanas, es para que el desvelado, el que medita a muerte y el que padece el hecho de sus remordimientos y hasta el adolescente bajo de cuya siena arde la almohada, interroguen lo oscuro en mi persona. Basta, he callado más de lo que he dicho. Tostó mi mano el sol de las alturas y en el dedo que dicen aquí del corazón, tengo un anillo de oro con un sello grabado. El anillo que sirve para identificar a los cadáveres.